Bueno, Nicolás Bodanovic, hombre de manos a la tierra, hombre de la Intendencia de Colonia, con las huertas. Contame qué va a pasar en el Barrio General de Colonia del Sacramento. Bueno, gracias por la nota. Decirte que estamos contentos de lo que se viene. Es la segunda feria agroecológica que se va a dar en el Centro Barrial en General. Primero fue en el CEA, que ahora es la UTU. Y bueno, este año la vamos a llevar al Centro Barrial. Decirte que va a haber numerosas actividades que van a venir hasta de todo el país. Hoy en día se va a realizar el 10 de noviembre, de 12 a 18 horas. Van a exponer las escuelas, CAIF, va a estar la Operación Luciérnaga, Liceo. Las escuelas van a estar novedosas porque van a exponer todo lo que tienen trabajo en sus huertas. Hay más huertas en las escuelas de la ciudad que en el campo. Así que una buena noticia. Y decirte que van a venir de la red comunitaria de Santana Canelones. Van a venir del Centro Juvenil de Dolores. Centro Munay. Jóvenes que van a venir a exponer. Va a haber charlas de paisajismo con la paisajista de la Intendencia, Fernanda García. Que viene allá de la ciudad de Carmelo. De Palmira. Es de Viven Palmira. Y bueno, vamos a tener también el taller con Lucía Poseyú. Que es la nutricionista de los CAIF. Que va a dar un taller de alimentación saludable. Que va a cocinar en vivo. Así que también decirte que va a estar la nutricionista del Evangelico. Gracias al Hospital Evangelico por colaborar. La dirección de deporte va a estar colaborando con fruta para entregar en el evento. Después va a haber servicios de agua, baño. Después decirte que hay numerosas más actividades sorpresas. Va a estar Cocotacho. Que es el reciclaje acá de Colonia. La gente de ahí anda. Con el tema del reciclaje de plástico. Así que hay muchas actividades. Algunas me van a quedar en el tintero. Pero estamos felices por que sean muchas. Reitrame la fecha. El 10 de noviembre de 12 a 18. Centro Cultural Barrio y General. Los esperamos.